El acceso sur al puerto, que tanto tiempo se lleva trabajando, 30 años se lleva trabajando, ya ahora se terminó, hace ya dos años, antes de que entrase Pedro Sánchez a gobernar, ya estaba terminado el proyecto entre carreteras, el Ministerio de Fomento, el puerto y la ciudad de Algeciras. El acceso sur, la entrada a Algeciras para mejorar la conectividad de toda la zona del polígono del Cortijo Real con el puerto de Algeciras, para que el puerto de Algeciras crezca hacia el lado tierra, hacia el Cortijo Real, para que se establezcan más empresas, es fundamental.